Hombres, mujeres de campo, ingenieros trabajando Nuestra tierra, la lucha, ciencia con dignidad Orgullosos los Andes, sacrificio y labor Altiplano y Uncas Valles, para un mañana mejor En Sapecho y Vialla, desde Patacamaya Facultad de Agronomía, excelencia y calidad Prisma Agropecuario, siempre formará Producción, sabiduría, desarrollo, actualidad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Esto es Prisma Agropecuario y por supuesto es un honor y un privilegio Poderles acompañar durante los siguientes 60 minutos de información agropecuaria Que sin duda a usted le va a interesar Y como ya es habitual, le voy a dar un vistazo de lo que vamos a tener el día de hoy en el programa Ya que en el sector de agricultura vamos a conocer qué es la agroforestería Para qué sirve, cuáles son sus ventajas y desventajas En producción pecuaria vamos a aprender a preparar un deshidratado de carne de llama Y en clínica veterinaria conoceremos cuál es la importancia de la esterilización en nuestras mascotas Y con este agradable clima vamos a revisar lo más importante y lo más resaltante en la Facultad de Agronomía ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ramiro Mendoza Nogales Y ocasionalmente estoy ocupando el cargo de vicedecano de la Facultad Esto debido a que nuestro señor decano está como vicerector en la UMSA En este caso, como director de la CIPICA, soy el más antiguo y me correspondió el estar en este caso La vicedecanatura de la Facultad tiene como principio básico el ordenamiento académico de la carrera de la Facultad A cargo del vicedecanato están tres unidades La primera es el preuniversitario, que está en plena ejecución También está a cargo de esta unidad, el PETAEM, que también está en plena etapa de ejecución La convocatoria hace un mes atrás se terminó y ahora hay algunas alternativas de tratar de ampliar este proceso Y la tercera es la unidad de comunicación De acuerdo a todo este ordenamiento, la idea básica de mi persona en este cargo Es seguir los lineamientos que ya el vicedecano titular ha desarrollado y ha desempeñado La labor que estamos haciendo es continuar este proceso Tenemos dos proyecciones, dos trabajos pendientes que están acá Uno de ellos es el internado dotatorio Por esta crisis de la pandemia se ha dejado casi sin efecto Solamente los estudiantes han ido a un centro experimental De los cuatro que tienen que ir en forma obligatoria Se tuvo que suspender por esto del COVID-19 Y en la actualidad estamos tratando de culminar por lo menos lo poco que han emprendido en este año Pues ellos tendrán que culminar indefectiblemente la gestión 2021 La otra se refiere básicamente a la implementación de la maestría terminal Esa es una inquietud del señor decano Que quisiera que se plasme ya de una vez De que los estudiantes que entren, que se han egresado, han titulado Puedan optar por la maestría terminal La Facultad de Agronomía, en base a los lineamientos que da el CAO Y las instrucciones del Consejo Universitario Ha emitido distintas convocatorias para proveer de docentes extraordinarios Es decir, docentes interinos Para ello han sido convocatorias tanto para la Carrera de Ingeniería en Producción y Comercio en Rotecoria de Biacha Como para acá de la CIA de la Ciudad de La Paz Muy buenos días, mi nombre es Marta Gutiérrez Vázquez Soy la coordinadora del Programa de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Facultad de Agronomía Hemos estado trabajando durante toda esta cuarentena Como emana la normativa de la universidad En las clases virtuales En este 1 y 2 2020 Lamentablemente por este problema de la cuarentena Hemos trabajado muy poco con la parte práctica de campo sobre todo Pero sí hemos estado desarrollando prácticas en la clínica veterinaria Debido a que nosotros como carrera práctica debemos preservar lo que corresponde a la práctica como tal Es así que se ha estado llevando cirugías con un número menor a 5 estudiantes Con todas las medidas de bioseguridad y de forma voluntaria Hemos trabajado también en el tema de laboratorio con estudiantes voluntarios Se ha trabajado en los módulos que tenemos en Cotacota con el inicio de la producción de aves Los tesistas han estado trabajando en diferentes rubros Como San Borja con la parte de producción de carne Apicultura Se ha trabajado también en el área de peces En el lado Titicaca Buscando convenios con el afán de que Los estudiantes puedan desarrollar prácticas En el desarrollo de diferentes temas de investigación ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Patiño Fernández Soy director de la estación experimental Patacamaya Y tengo el placer de presentarles el sistema de riego por aspersión Que se ha venido implementando en estas semanas Y a sus culminaciones con esta entrega Quiero agradecer a nuestras autoridades Al actual vicesector de la universidad El ingeniero Fernando Manzaneda Al doctor Jacob Arteaga Actual decano de la facultad Y también al doctor Zenechipana Quienes han ido gestionando fondos Para que esta actividad sea concreta Estamos con un sistema de riego por aspersión Que cubre 3 hectáreas Donde se van a sembrar Josajes sobre todo para la alimentación De nuestros animales Tanto ovinos, camélidos y cuyes Se tienen instalados 170 aspersores En todo el área Y nada, pues nos quedamos muy satisfechos nosotros De que estas acciones que han sido planificadas En el plan de desazgo institucional 219-223 Se vayan cumpliendo Buenos días, ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando Céspedes Paredes Responsable del área de riegos Para la implementación de este método de riego Hemos contratado los servicios de Agrotec Quien nos ha apoyado Y nos está brindando Con todo el material Pero sin embargo Debo realzar mucho La participación de nuestros estudiantes De la carrera de ingeniería agronómica Y la carrera cípica Queremos mostrar el avance De nuestra facultad Y de la universidad A las comunidades aledañas Que están para poder seguir trabajando Y así ampliar nuestro territorio Apoyando a todos los beneficiarios Que así lo requieran Y bien amigos Ha llegado el momento De ir a nuestra primera pausa Pero antes Voy a invitarle para que usted Visite nuestra página de Facebook Prisma Agropecuario TVU No se despegue de nuestra compañía Porque enseguida Retornamos con mucho más Cuando retornemos de la pausa En el sector de producción agrícola Conoceremos a detalle El sistema de agroforestería Ya volvemos El centro experimental Entre Ríos y Chichipani Es dependiente De la estación experimental Sapecho de la facultad De agronomía De la universidad Mayor de San Andrés Se encuentra En el municipio De Caranavi Entre las centrales Entre Ríos y Chichipani Cerca de la población De Choronta Caracterizada Por tener un clima agradable Con una temperatura Que oscila Entre 21 y 25 grados centígrados Desde el segundo semestre De la gestión 2017 Se viene trabajando Con la implementación De parcelas de café Con fines de investigación En la actualidad Se tiene la producción De café Cítricos Y la crianza de abejas Gracias al apoyo De nuestras autoridades Este centro Viene trabajando En la investigación Y capacitación De productores de la zona Porque la facultad De agronomía Es Investigación Producción E interacción social Universidad Mayor De San Andrés Facultad de Agronomía Ciencia Producción Y tecnología Para el desarrollo Sustentable Del país Un saludo El saludo Se puede cambiar Confiarse en el organismo No debemos olvidar La rusa transparente Universidad Mayor de San Andrés Trabajando en investigación e interacción social Al servicio de su pueblo Te invitamos a pasar por el biomárquete de la Facultad de Agronomía Que te ofrece una diversidad de productos de época Entre frutas y verduras, derivados lácteos, huevos, mermeladas, miel y cereales entre otros Obtenidos de las estaciones experimentales y el centro experimental de Cota Cota De nuestra casa de estudios superiores Son producidos de forma orgánica, sin aditivos ni conservantes Es momento que cuides tu salud consumiendo alimentos que te benefician Y evitan la exposición de tu cuerpo a sustancias tóxicas Te esperamos en el Hall de la Facultad de Agronomía Los días martes y viernes de 9 a 5 de la tarde Calle Landaeta, esquina Héroes del Acre Pedidos al 725-9292-2 El Laboratorio de Suelos y Agua de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés Ofrece los servicios de análisis físico de los suelos Decidades y capacidades de campo y punto de marchitez permanente Y también ofrece el servicio de análisis químico del suelo Diagnóstico de la fertilidad del suelo mediante la determinación de disponibilidad de nutrientes en el mismo Los interesados pueden apersonarse al Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Facultad de Agronomía Calle Héroes del Acre, esquina Landaeta O comunicarse al teléfono 248-4647 Bien amigos, a esta hora de la mañana vamos a trasladarnos hasta la localidad de Sapecho Donde vamos a conversar con el ingeniero Fortunato Velázquez Él es representante de Ecotop y nos explicará qué es la agroforestería Cuáles son sus ventajas y desventajas y para qué sirve Buenos días, mi nombre es Fortunato Velázquez Bueno, soy de profesión agrónomo y actualmente ya voy 12 años trabajando en Ecotop Con agroforestería dinámica Y actualmente, bueno, soy parte del plantel docente del diplomado Que es gestores en producción sostenible de cacao Bueno, quiero mostrar esta parcela Tiene aquí ya 4 años Ha sido instalado en el 2016 Esta es una parcela agroforestal sucesional Podemos ver una diversidad de componentes Hay muchos componentes aquí que son especies para poda Pero también hay especies maderales Hay especies frutales Algunas palmeras Y también está acompañando el plátano Hay plátano de porte mediano que es el banano Y algunos también de porte alto También tenemos todavía piña Entonces, este sistema Uno de los principios de llevar adelante este sistema Justamente equivalece a la alta diversidad y densidad de especies Como vemos aquí hay muchos árboles que están encima de cacao Porque el cacao como tal es una especie de estrato bajo Que requiere de otros compañeros que estén por encima de ella Entonces hay especies del estrato medio y del estrato alto Y el cacao está como estrato bajo Este es el estrato que ocupa el cacao Y además el cacao es de consorcio primario Es decir, el cacao puede pasar los 100 años en su estado natural Y como cultivo, bueno, también está diseñada para muchos años Ahora estamos viendo aquí que ha habido una descarga de biomasa En esta parcela Porque se ha realizado una poda de las especies Para producción de biomasa En este caso pacay Y muchas especies de regeneración natural Han sido podadas Entonces hay una buena cantidad de biomasa De materia orgánica en forma de llamas, hojas Que se está reincorporando en el sistema De esta manera es que este sistema de producción Está cargando energía en el sistema Toda la energía que es capturada por las plantas A través de la fotosíntesis Son enviadas al suelo Se dice que más o menos 50% de todo lo que procesa las hojas Son transmitidas a nivel de suelo Entonces es así que en el suelo va cargando cada vez más energía en el tiempo Más vitalidad, hay más actividad biológica Si hay alta actividad biológica Tiene que haber altas entradas de alimento Altas entradas de combustible en el sistema Entonces este sistema como tal En la medida que van pasando los años Cada vez es más vigoroso Hay mayor vitalidad Y los cultivos son cada vez más sanos Y los rendimientos son buenos Lo que vemos ahora en la pantalla por ejemplo Es que hay materia orgánica de diferentes niveles Hay hojas, hay llamas delgadas Hay troncos más gruesos Entonces esto quiere decir que va liberándose energía en el tiempo Primeramente se transforma y se reincorpora a las hojas Después los tallos más delgados, llamas Y los tallos gruesos Esta parcela requiere manejo Y un manejo ya no desde la óptica como un sistema de robot Sino que se quiere de una lectura, de una interpretación Y de esa manera se interviene en las podas Hay que hacer podas considerando los estratos Hay que estratificar También hay que considerar la sincronización Hay que saber cuándo florece el cacao Para saber cuándo es un momento ideal para hacer las podas Y hay que pensar siempre en el manejo como sistema Y no solamente de los componentes En este caso como cuando se dice el sistema Hay que manejar las especies de estrato alto Hay que manejar las especies de estrato medio Hay que manejar el plátano Hay que manejar el cacao Hay que manejar todos los componentes Hay que entender que este es un sistema productivo Pero es un organismo vivo Que tiene una alta complejidad en sus componentes Y como tal va funcionando como un todo En la medida que vayamos simplificando Los componentes del sistema Se traduce en un sistema de mutilación Donde poco a poco es afectado como organismo Entonces puede haber consecuencias Uno que haya un bajón energético Entra en un sistema de hambre Un sistema productivo Y va entrando en una crisis Por tanto ya aparecen las mal llamadas plagas Y puede empezar a bajar los rendimientos también Entonces es muy importante Garantizar el flujo de energía en el sistema Constantemente tiene que haber un aporte O entrada de materia orgánica Superior a las salidas de energía Entonces tiene que haber un balance energético positivo Para que tengamos rendimientos muy satisfactorios En todos los cultivos que tengamos Una particularidad de este sistema Es que no solamente se va a producir cacao Sino que el productor de este sistema Puede vender cacao Puede vender plátano Puede vender chimas Puede vender jengibre Piña Paltas Rambutanes Entonces tiene una oportunidad Más amplia de hacer las cosechas Y una producción más escalonada También en el tiempo Eso es algo muy interesante Y realmente uno puede lograr buenos rendimientos Y ser un sistema rentable Pero sostenible en el tiempo Actualmente los mejores cacauteros En la región de Palos Blancos Están entre los 20, 25 quintales por hectárea Hay incluso algunos que están con 30 quintales por hectárea Entonces haciendo un análisis Trabajando con buenas variedades de cacao En el sistema agroforestal Se dice que se puede cosechar Hasta 30 quintales por hectárea Y en forma sostenible A través de sistemas agroforestales Que estamos desarrollando Acá en la región Eso entonces Mucha gente también está Un poco aprendiendo De las ventajas Y los beneficios de este sistema Y actualmente hay una tendencia En gente joven En dedicarse a la agricultura Pero más desde la óptica De una agricultura profesional Eso podría compartirles Y bueno El gran desafío Es trabajar con alta diversidad Alta densidad Cubrir el suelo En forma permanente Tener entradas De energía Permanentemente Y no vamos a tener problemas De las mal llamadas malezas También Porque esta composición De especies Que tenemos aquí Son del consorcio secundario Y en algunos de primario Entonces no hay lugar Ya para los pioneros Que son llamados malezas Entonces así también Reducimos manos de obra Digamos a nivel de desierves El trabajo más Es a nivel de árboles Haciendo las podas Y acomodando Entonces genera esto Un paisaje muy bonito Y cuando ya tenemos Una parcela agroforzada Así va de 10 años Es una parcela Muy agradable Un clima muy Muy lindo Que da para trabajar Sin golpes solares Sin estrés de sol Como agricultores Pues Entonces la agricultura Tiene que ser siempre Placentera Como Todo arte ¿No? Todo arte Siempre produce placer Y satisfacción también Bien amigos Como vimos La agroforestería Es sumamente importante Para nuestro ecosistema Ya que tiene El objetivo principal De mejorar El rendimiento De las tierras Y al mismo tiempo Ser ecológicamente sustentable Con esta información Nos vamos a ir A una breve pausa No se despegue De nuestra compañía Porque en breve Continuamos con más Al retornar En nuestro sector Producción Pecuaria Aprenderemos a realizar El deshidratado De la carne de llama Ya volvemos Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Agronomía Ciencia Producción y Tecnología Para el desarrollo Sustentable del país Universidad Mayor de San Andrés Trabajando en investigación E interacción social Al servicio de su pueblo Te invitamos a pasar Por el biomárquete De la Facultad de Agronomía Que te ofrece Una diversidad De productos de época Entre frutas y verduras Y verduras Derivados lácteos Huevos Mermeladas Miel Y cereales Entre otros Obtenidos De las estaciones Experimentales Y el centro experimental De Cota Cota De nuestra casa De estudios superiores Son producidos De forma orgánica Sin aditivos Ni conservantes Es momento Es momento que cuides Tu salud Consumiendo alimentos Que te benefician Y evitan la exposición De tu cuerpo A sustancias tóxicas Te esperamos En el hall De la Facultad de Agronomía Los días martes Y viernes De 9 a 5 de la tarde Calle Landaeta Esquina Héroes Del Acre Pedidos Al 725 92922 El Laboratorio De Suelos Y Agua De la Facultad De Agronomía De la Universidad Mayor De San Andrés Ofrece Los servicios De análisis Físico De los suelos Decidades Y capacidades De campo Y punto De marchitez Permanente Y también Ofrece El servicio De análisis Químico Del suelo Diagnóstico De la fertilidad Del suelo Mediante La determinación De disponibilidad De nutrientes En el mismo Los interesados Pueden apersonarse Al Instituto De Investigaciones Agropecuarias De la Facultad De Agronomía Calle Héroes Del Acre Esquina Landaeta O comunicarse Al teléfono 248 46 47 Amigos Esto es Prisma Agropecuario Y desde la localidad De Sapecho Vamos a trasladarnos Hasta la estación Experimental De Patacamaya Donde vamos a conversar Con el ingeniero Daniel Choque Quien nos explicará Y nos mostrará Cómo se prepara Un deshidratado De carne de llama Veamos Se tiene conocimiento Que nuestros antepasados Lograron preservar La carne Empleando el proceso De deshidratación Y el salado Para quitar El agua De este producto La carne de llama Tiene un alto Contenido de proteínas Hierro Bajo porte de grasas Y colesterol Es apta para todos Y se puede incluir En una dieta equilibrada Amigos y amigas Realizaremos El deshidratado De carne De carne fresca A carne seca Nosotros Usamos Carne De una edad De 18 a 2 años Que son consideradas Carnes suaves Para esto Empezamos Desde De la carcasa Despiese Deshuesado Y hacemos El desgrace Así como tenemos Ya acá separado Y ya listo Para hacer Filete Una vez desgrasado Pesamos Para hacer el cálculo De De la sal Tenemos pulpa De 500 gramos De 500 gramos Lo vamos a transformar En Charque Llevamos acá La paleta Tenemos acá El cuchillo Para hacer los filetes Bueno Como se hace Nosotros hacemos Charque De cada semana Muchos kilos Y hay otras formas De hacer el filete Vamos empezando Por aquí Pero hay otra técnica Es De este sentido Vamos jalando Sale como una cinta Ahí seguimos Haciendo el filete En otras palabras El charqueado Alejamos el cuchillo De nuestros dedos Más bien los dedos Jalan al músculo Y no tenemos problemas Del corte Y así vamos haciendo Todos los filetes Ya tenemos Hechos los Los filetes Vamos a colocar Al ensalado Vamos a colocar sal Primero vamos a estirar bien Cosa que No se doble El charque Es De acuerdo al cliente Muchas veces ¿No? Pero un estándar Es 30% Por un kilogramo De carne Como tenemos aquí 500 gramos De carne Vamos a usar 15 Gramitos De sal ¿No? Entonces Vamos a ir colocando El sal ¿Sí? De manera más Homogénea ¿No? Este es un Un charque Para Para tostar Y consumir Directamente Bueno En caso Para el charque Es un poco más De sal Porque Tiene que Terminar La cocción Con su propio Sal No se tiene que aumentar En ninguno de los pasos De la cocina El sal ¿No? Pero En caso de Este charque Solamente es para tostar Y puedes consumir Telo Si No sea tan Tan salado Una vez hecho El proceso Del salado En el filete Enzulamos ¿No? Este sentido Para que las células Se vienten Y expulsen Agua ¿No? Esto Se Se macera Por 8 A 12 Horas ¿No? Y vamos a tener Una bandeja Llena de Gás y de agua Y vamos a tener Solamente Carne Con sal ¿No? Lo llevamos Después Al secador En el secador Si el día Es demasiado Intenso El sol Tendremos Un producto De esta Calidad En 34 Horas Si el día Es Nublado Tendremos Tendremos En 48 Horas Bueno Los secadores Son de tipo Túnel O de Chiminea ¿No? Donde Se protege De los polvos Y de las De los insectos ¿No? Es libre De estos Contaminantes Luego Del secado Ya tenemos El producto Vamos a Un control De calidad ¿No? Si por ahí Hay un pelo Algunas impurezas Después De haber retirado Del secador Se tiene que Tener Al medio ambiente Por 4 a 6 horas Una vez Transcurrido Ese tiempo Se Embolsa O se Empaca Nosotros Lo hacemos De esta forma Más manual Y este Charqué Tiene De 10 A 12 Por ciento De humedad Y Lo vamos a Embolsar De manera Más artesanal Y tiene que pesar 200 gramos Lo embolsamos De manera Artesanal Ahí está Ya embolsadito El producto Lo sellamos Listo Ahí tenemos El producto Sellado Y aquí Podemos colocar También nuestra Etiqueta Nosotros Lo colocamos Estación Experimental De Patacamaya Producto Natural De 200 Gramos ¿No? Y Bien amigos Como vimos La carne De llama Tiene un alto Valor Tanto en nutrientes Y proteínas Incluso más Que otras Carnes Y el deshidratado De esta misma Se la realiza Desde tiempos Ancestrales Con esta información Nos vamos a ir Una breve Pausa No se despegue De nuestra Sintonía Porque en breve Prisma Gropecuario Continúa Con mucho más Cuando volvamos De la pausa En nuestro sector Clínica Veterinaria Hablaremos De la importancia De realizar La esterilización De nuestras Mascotas De compañía Ya regresamos El Centro Experimental Entre Ríos Chichipani Es dependiente De la estación Experimental Sapecho De la Facultad De Agronomía De la Universidad Mayor De San Andrés Se encuentra En el municipio De Caranabi Entre las centrales Entre Ríos Y Chichipani Cerca de la población De Choronta Caracterizada Por tener un clima Agradable Con una temperatura Que oscila Entre 21 Y 25 Grados Centígrados Desde el segundo Semestre De la gestión 2017 Se viene trabajando Con la implementación De parcelas de café Con fines de investigación En la actualidad Se tiene la producción De café Cítricos Y la crianza De abejas Gracias al apoyo De nuestras autoridades Este centro Viene trabajando En investigación Y capacitación De productores De la zona Porque la facultad De agronomía Es investigación Producción E interacción social Te invitamos a pasar Por el biomarket De la facultad De agronomía Que te ofrece Una diversidad De productos De época Entre frutas Y verduras Derivados lácteos Huevos Mermeladas Mermeladas Y cereales Entre otros Obtenidos De las estaciones Experimentales Y el centro Experimental De Cota Cota De nuestra casa De estudios superiores Son producidos De forma orgánica Sin aditivos Ni conservantes Es momento Que cuides tu salud Consumiendo alimentos Que te benefician Y evitan la exposición De tu cuerpo A sustancias tóxicas Te esperamos En el hall De la facultad De agronomía Los días martes Y viernes De 9 a 5 de la tarde Calle Landaeta Esquina Héroes del Acre Pedidos Al 725 9292 Universidad Mayor De San Andrés Facultad de Agronomía Ciencia Producción Y Tecnología Para el desarrollo Sustentable Del país Universidad Mayor De San Andrés Trabajando En investigación E interacción social Al servicio De su pueblo Amigos y amigas Estamos de retorno Ya ha llegado el momento De ingresar A nuestro sector De clínica veterinaria Donde nuestra compañera De trabajo Karina Leonardini Va a conversar Con el doctor Jorge Sánjines Sobre la importancia De la esterilización En nuestras mascotas Muchas gracias Augusto Como ya lo habías mencionado Estamos en nuestro sector De clínica veterinaria Para hablar en esta ocasión Acerca de la esterilización De mascotas De nuestros animales Que nos acompañan En casita Y para ello Vamos a darle La más cordial bienvenida Al doctor Jorge Sánjines Quien nos va a hablar Sobre esta temática Doctor Como está Muy buenos días Bienvenido Muy buenos días Muchísimas gracias Realmente es muy importante Esta temática Pues vemos día a día La proliferación De canes De manera indiscriminada En las calles Y en otros lugares Pues hay gente Que cría muchos animalitos Y que definitivamente En algunos casos Hasta los abandona Estos animalitos En la calle Son muy Vulnerables Fundamentalmente Porque están Muchos de ellos En edad Reproductiva Son Tanto sean machos Como sean hembras Canes machos Canes hembras Gatas Gatos Entonces prácticamente Es Es Una situación Un tanto complicada En ese entendido Es de que Nosotros Recomendamos Fundamentalmente Que los dueños Hagan conciencia Y que A su vez Puedan Como cierto Desarrollar en ellos Cierto tipo De intervenciones Quirúrgicas A través de Los profesionales Adecuados Para este fin De manera que Se pueda Llegar A la mayor Población De canes Con campañas De esterilización Con Hechos Prácticamente Que vayan a beneficiar La salud De las más Mascotas He estado viendo Con asombro Algunas publicaciones Algunas publicaciones En el sentido En que Se puede Intervenir Quirúrgicamente En cualquier tipo De ambiente A las mascotas Eso está reñido Por Básicamente Por principios Éticos Fundamentalmente No por el hecho De que sean mascotas Las vamos a intervenir Donde sea ¿No es cierto? Yo quisiera Que en este sentido Hacer un llamado A la población Para evitar Precisamente Ser sorprendidos Por Alguna gente Inescrupulosa O Pseudos Veterinarios Que estuvieran Desarrollando Esta actividad Es más Es más Creo que nosotros A través De nuestra Entidad Colegiada Podríamos De alguna manera También brindar A la gente Que necesite Este tipo De servicio De servicio A precios Muy Muy Reducidos Donde realmente Se cubra El material Que se vaya A necesitar No Llevar a sus animales Por el hecho De que sea Campaña Para que operen En garajes En portones Esto no es No es así Creo que Cada quien Tiene que Valorar Su más Corte ¿No? Es Es Esa es la recomendación Que les daría ¿No? Y nosotros Como universidad También Estamos Nos debemos A nuestro pueblo Y como institución Universitaria También ofertamos Nuestros servicios A la población En su conjunto Para que de alguna Otra manera También puedan Visitar ¿No? Estamos desarrollando También esta actividad En bien De la población En su conjunto En bien de la población De la ciudad De La Paz Sin duda Muy importante Que en el momento Que usted vaya A esterilizar A su mascota Se fije Donde lo está llevando Un lugar Que cumpla Con las medidas De higiene Y de la De salud ¿No? Que es muy importante Para el cuidado Y la tenencia Responsable De nuestras mascotas ¿No? Doctor Una consulta ¿Qué tipo De esterilizaciones Podemos realizar A nuestros Gatitos Perritos Ya sean Hembras O machos? Bueno Existen En principio No es cierto Vamos a desarrollar Si vamos a desarrollar Una esterilización En hembras En canes Hembras En gatas Entonces la esterilización Entonces la esterilización También la conocemos Como una ovario-histerectomía Esta está dada A través de un proceso Quirúrgico Fundamentalmente En el cual Se extirpa O durante el cual Se puede extirpar Lo que es Útero y ovarios ¿No? Entonces En este sentido La hembrita No tendría que Tener Mayores contratiempos Después de Haber sido Esterilizada Generalmente Las desarrollamos A partir O ideal sería A partir de su De su primer celo Pasado el primer celo O antes del primer celo ¿No? Porque de esta manera También una de las ventajas Que se podría adquirir Es el hecho De que se eviten Procesos infecciosos A nivel uterino Que se puedan tener Trastornos De otro orden A nivel mamario En ese entendido Es que nosotros Recomendamos Que se puedan Esterilizar A las hembritas Y en el caso De los machos Doctor Es también importante Realizar ¿No? La esterilización Sí En el caso De los machos También es importante Es muy importante Porque estos animalitos A veces están Deambulando las calles Y bueno Pues naturaleza Es aquella Perciben Un hembrincelo Y van en procura De la misma Pueden hasta Cambiarse de barrio Percibiendo A la hembrita ¿No? Entonces lo que Tenemos que hacer Es también Esterilizarlos A ellos Castrarlos A los machos Para que definitivamente Eviten También Reproducirse Doctor De repente Hay gente Que recién Se está uniendo A la señal De televisión Universitaria ¿Qué le parece Si puntualizamos De manera breve Los beneficios Que Se puede obtener Definitivamente Al momento Del parto A veces A veces Tienen Problemas Aristóticos No hay quien Las ayude No hay quien Las intervenga En ese momento Y corren Incluso Riesgo De Ponen en riesgo Su vida En la calle Pues definitivamente Hay Se exponen A que puedan ser Cubiertas Animalitos De corte Pequeño Con animales Grandes Esta aparición Va a ser Complicada Porque las crías Van a ser Grandes Van a ser De estructuras Óseas Mucho más Mucho más Superiores Mucho más Grandes Que las que Podría Tener Y las Las pone en riesgo Fundamentalmente Estas terminan Siempre De manera Haciéndoles Una cesárea Entonces Ese es el problema Que podríamos Ahorrarnos En el caso De las En las El otro Y fundamentalmente No dejarlas En las Cañas Deben tenerlas Dentro de su casa En el caso De los machos Se hacen agredir Van en procura De la hembra Llegan Todo maltrechos Mordidos En algunas Ocasiones Incluso Tienen problemas De exoftalmos Les muerden Otros animales Les sacan Los ojos Es complicado Es complicado Y entonces Para este fin Lo importante Es prevenir Este tipo De eventos Y pues Someterlos A actos Quirúrgicos ¿No? Lo prudente Sería Que visiten El veterinario Más próximo De su barrio Para poder Desarrollar Este tipo De eventos Quirúrgicos Doctor ¿Y con la esterilización Se pueden Prevenir Ciertas Enfermedades Cancerígenas En las mascotas? Sí Claro Una de las Ventajas Muy grandes Por ejemplo Es la proliferación De una enfermedad Que se conoce Como Limposarcomatosis Maligna O el famoso Tumor de estique ¿No? Que se difunde Y a veces Más de las veces Los machos Actúan como Difusores De esta enfermedad ¿No? Entonces Las hembritas También No están exentas No se eximen De adquirir la misma Y En ese caso Ponen en riesgo La vida misma De estos animales Este es un problema Complicado Las hembras Adquieren a nivel Prácticamente A través De lo que es El coito Entre los animales Y el macho También lo adquiere A nivel De lo que es El atracto De productor Entonces La hembrita Lo propio De tal suerte Es que Estos casos Ya se van Dando cuenta A los dueños Cuando ya Ha desarrollado El problema Entonces Es muy importante Realizar Por amor A nuestras mascotas El tema De la esterilización Ya que podemos Prevenir Diversas enfermedades Evitamos El maltrato Animal Entre ellos Y de las personas Hacia los animales Y así mismo También la proliferación Indiscriminada De mascotas En la calle ¿No doctor? Doctor Una última Recomendación Para las personas Que les ve Que nos ven A través de las pantallas Para que lleven Adelante Este cuidado En sus mascotas Es muy importante Es muy importante Que los dueños De mascotas Asuman con responsabilidad La tenencia De las muestras Que creen Conciencia En que Los animalitos Estos son seres vivos Y que necesitan Pues de una atención No solamente De que se les dé El alimento Tres veces al día Sino que también Necesitan De sus vacunas Necesitan Hagan conciencia Al momento De tener Una mascota De que necesitan De su tratamiento Veterinario Necesitan De sus vacunas Necesitan Tener un lugar Donde puedan Reposar Un lugar Donde se mitiguen Mitiguen Del frío Mitiguen Del calor Que puedan tener Acceso Agua limpia Para poder Saciar su sed Son Varios Elementos Que hay que Tomarlos en cuenta Que en definitiva No son Difíciles De poderlos cumplir La salud Y la protección De los animales De sus mascotas El hecho De mantenerlos Dentro de su hogar No botarlos A la calle Para que puedan Ellos buscarse Su alimento No, esa No es la forma Nos falta un poco De un tanto Mucha educación Fundamentalmente En la calle Pueden agredir A otras personas Pueden morder Crear cierto tipo De traumas A los transeúntes Entonces Creo que es importante Tenerlos en casa Tenerlos vacunados Tenerlos bajo El cuidado De un médico veterinario ¿No? Y para ello Es importante Que visiten Con periodicidad A su veterinario Más cercano Para que él Pueda hacer La valoración respectiva Recomendar El cuidado Recomendar Las vacunas Que requiere Para proteger Así la salud De sus mascotas Los antiparasitarios Que puedan ser Administrados en ellos Entonces De esta manera Van a proteger La salud De sus mascotas Van a proteger La salud De sus familias Y así Tener Una cría Realmente Deseable Muy importante Lo que nos menciona Doctor Muchas gracias Por los consejos Que nos brinda Semana tras semana Para ser responsables Con el cuidado De nuestras mascotas ¿No doctor? Será hasta una nueva oportunidad Y muchas gracias Por su intervención Muchas gracias Bueno Nosotros Con esta información Amigos Nos vamos a una pausa Pero tenemos más De Prisma Agropecuario Cuando retornemos Y bien amigos Como vimos Es sumamente importante Realizar esta práctica Quirúrgica Para evitar El sobrepoblamiento animal El descuido Y el abandono De nuestras mascotas Con esta información Nos vamos a ir A una breve pausa No se despegue De nuestra compañía Cuando volvamos En nuestro sector Agro internacional La información De la acontecer Agropecuario mundial Ya retornamos El centro experimental Entre Ríos y Chichipani Es dependiente De la estación experimental Sapecho De la facultad De agronomía De la universidad Mayor de San Andrés Se encuentra En el municipio De Caranavi Entre las centrales Entre Ríos y Chichipani Cerca de la población De Choronta Caracterizada Por tener un clima agradable Con una temperatura Que oscila Entre 21 y 25 grados centígrados Desde el segundo semestre De la gestión 2017 Se viene trabajando Con la implementación De parcelas de café Con fines de investigación En la actualidad Se tiene la producción De café Cítricos Y la crianza de abejas Gracias al apoyo De nuestras autoridades Este centro Viene trabajando En la investigación Y capacitación De productores de la zona Porque la facultad De agronomía Es investigación Producción E interacción social Te invitamos a pasar Por el biomarket De la facultad De agronomía Que te ofrece Una diversidad De productos De época Entre frutas Y verduras Derivados lácteos Huevos Mermeladas Miel Y cereales Entre otros Obtenidos De las estaciones Experimentales Y el centro Experimental De Cota Cota De nuestra casa De estudios superiores Son producidos De forma orgánica Sin aditivos Ni conservantes Es momento Que cuides tu salud Consumiendo alimentos Que te benefician Y evitan la exposición De tu cuerpo A sustancias tóxicas Te esperamos En el hall De la facultad De agronomía Los días martes Y viernes De 9 a 5 de la tarde Calle Landaeta Esquina Héroes del Acre Pedidos Al 725-9292-2 Universidad Mayor De San Andrés Facultad de Agronomía Ciencia Producción Y Tecnología Para el Desarrollo Sustentable Del País Universidad Mayor Universidad Mayor De San Andrés Trabajando En investigación E interacción social Al servicio De su pueblo Amigos Estamos de retorno Y antes de finalizar Esta entrega Vamos a revisar Lo más importante En el ámbito Agropecuario A nivel Internacional La Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural De México Y la Dirección General De Aduanas De la República Popular China Formalizaron El protocolo Sanitario Que autoriza A México La exportación De sorbo A la nación Asiática La proyección La proyección Que se tiene Para el primer año Es exportar A China Un volumen De entre 50.000 Y 100.000 Toneladas En la que Participarían Alrededor De 1.500 Productores La firma Del protocolo De sorbo Estaba prevista Para marzo Pasado Lo cual No fue posible Por la pandemia De la COVID-19 En un comunicado Del secretario De Agricultura Mexicano Víctor Villalobos Consideró Que la relación Comercial Entre ambos Países Se encuentra En su mejor Momento En total Seis tipos De vino Que actualmente Se exportan Al Reino Unido Desde Argentina Serán beneficiados Con una baja En los aranceles Así lo informó La corporación Vitivinícola Argentina La disminución Del arancel Será más notoria En la uva En fresco Ya que se obtendrá Una reducción Del arancel Del 30% Pasando del 11,5% Actual A 8% El gremio Destacó Que una baja De aranceles Significa una mejor En la competitividad Directa De la producción Exportable De Argentina Con datos Al 2019 Reino Unido Ocupó El segundo Destino De exportaciones De vino Argentino Con un 14% Del volumen Total Exportado Durante ese año Los volúmenes De piña Exportados Desde Costa Rica Disminuyeron Debido a los Efectos Comerciales De la pandemia Adicionalmente El flujo Comercial Interno Sufrió Retrasos Debido A diversas Manifestaciones Y protestas Que tuvieron Lugar En el país Recientemente A pesar De estos Hechos Los buenos Precios Han permitido A toda La industria No verse Afectada Expertos En el gremio Coinciden Que el nivel De precios De la piña Se ha mantenido Gracias a la fuerte Demanda De la fruta En el mercado Norteamericano Y europeo Y europeo Debido a las Pérdidas Ocasionadas Por la mosca De la fruta En la región Boliviana De Cochabamba El Servicio Nacional De Sanidad Agropecuaria E Inocuidad Alimentaria Determinó La liberación De 170 millones De moscas Estériles Importadas De Argentina Para frenar La plaga El plan Consiste En soltar Desde fines De noviembre 3 millones De moscas Machos Por semana Hasta agosto De 2021 Las moscas Estériles Competirán Con las especies Silvestres Para fecundar A las hembras Disminuyendo La generación De nuevos Ejemplares Según El responsable De Sanidad Vegetal Del Senasac David Ramos La erradicación De la mosca De la fruta En la región Derivaría En una certificación Que permitiría A los productores Locales Exportar Duraznos Uno de los rubros Más golpeados Hasta ahora Amigos y amigas De esta manera Concluimos 60 minutos De información Agronómica Y por supuesto Voy a invitarle Para que ustedes Puedan visitar Nuestra página De Facebook Prisma Agropecuario TVU Donde encontrará Información Y temáticas Del ámbito Agronómico Que sin duda A usted Le van a interesar Y si ustedes Quieren consumir Alimentos saludables Y orgánicos Pueden dirigirse A nuestra tienda Del biomarket Que está ubicada En la calle Landaeta Casi esquina Héroes del Acre Los horarios De atención Son desde las 9 De la mañana Hasta las 5 De la tarde Conmigo será Hasta una próxima Oportunidad Que tenga Buen resto De jornada Permiso Con dignidad Orgullosos los Andes Sacrificio y labor Aquí en plano Y un día Es para un mañana Mejor Esa pecho y viaja Desde Patacamaya Facultad de Agronomía Excelencia y calidad Presma agropecuario Siempre formará Producción, sabiduría Desarrollo, actualidad De la tarde 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 Verde en la tarde ¡Gracias!